Está perdiendo la visión de sus ojos. Fueron las palabras de mi doctor que todavía resuenan en mi cabeza. Hola, soy Francisco, y hoy quiero contarles cómo conseguí salvarme de quedarme ciego. Porque estaba a punto de perder la visión de mis ojos, debido a una enfermedad llamada diabetes. Una enfermedad que había sufrido mi padre y uno de mis tíos, y que no quería ni para mí ni para mi familia. Una solución. Una enfermedad cada vez más afecta a más personas en todo el mundo. En esta presentación te mostraré un método capaz de controlar de manera efectiva la diabetes y todos sus síntomas. Un método basado en mi propia investigación con un grupo de investigadores médicos de reconocido prestigio. Y todo esto de manera simple y natural, sin la necesidad de inversión en tratamientos de por vida ni salvaciones milagrosas. Con este método, en muy poco tiempo serás capaz de notar los cambios positivos en tu salud y volverás a tener una rutina de vida normal. Todavía verás que esta fórmula es mucho más funcional que todo lo que has visto o has intentado hasta ahora. Puedes librarte de la diabetes tipo 2 en tan poco como unas pocas semanas a partir de hoy. Te sorprenderá al descubrir que todas las informaciones que has visto sobre el control de diabetes están equivocadas. Y que por eso, millones de personas por el mundo mueren cada año debido a la diabetes. Puede parecer exagerado lo que acabo de decir, pero los datos sobre esta enfermedad son realmente alarmantes. Si buscas un poco en internet, verás estas cifras. Este método realmente funciona y no importa si eres hombre o mujer, si tienes 18 u 89 años, incluso si tus niveles de azúcar en la sangre están fuera de los gráficos. Ya ha sido utilizado con éxito por más de 23 mil personas y cada día más gente la está usando. Personas que ya conocen cómo vivir y controlar sus niveles de azúcar. Volver a tener una vida normal y plena. Este gran avance del siglo puede eliminar la necesidad de inyecciones de insulina dolorosas y atemorizante. Y la ingesta de medicamentos orales con efectos secundarios y las severas restricciones dietéticas que convierten la alimentación y el comer en una pesadilla que dura toda la vida. Pero antes de contarte cuál es este método revolucionario, simple y completamente natural, de controlar la diabetes y sus síntomas, deja que te cuente un poco más sobre esta enfermedad que casi me dejó ciego. La diabetes. Cuando fui diagnosticado con diabetes, hice una larga investigación sobre esta enfermedad y todo lo que la enfermedad genera a nivel mundial. Descubrí que solo en el año 2015, el índice de personas que padecían de la diabetes fue inmenso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, había más de 422 millones de personas en el mundo sufriendo con la diabetes. Es mucha gente. Y que la tasa de diabéticos no hacía más que aumentar cada año, sobre todo en países desarrollados y en vías de desarrollo. Sin contar la tasa de mortalidad derivada de esta enfermedad, que es más de 2 millones 200 mil de diabéticos al año. Sí, has escuchado correctamente, la diabetes mata si no se controla. Parece cruel oír eso, pero la diabetes es el principal responsable en todo el mundo por causar ceguera, fallo renal, ataques cardíacos y amputación de los miembros inferiores. Esta enfermedad es muy seria y puede provocar grandes estragos en nuestra salud. Si lo piensas bien, el exceso de glucosa en el torrente sanguíneo sin control derivará, a bien seguro, en enfermedades graves que ponen en serio riesgo tu salud. Por eso, cuando se detecta que alguien padece diabetes, se le somete a tratamientos, a veces muy agresivos, para poder controlar su enfermedad. Sabiendo que había descubierto un método para controlar la enfermedad y sus síntomas, parecía muy egoísta de mi parte no compartir esta información con quien más la necesita. Y puedes pasar de diabético a prediabético a 100% libre de diabetes en pocas semanas a partir de ahora. Con la idea de ayudar a más personas por el mundo a lograr el bienestar y la calidad de vida que tenía, decidí entonces organizar toda la información recogida en un año de estudios e investigaciones. Necesito confesar, no fue fácil, después de todo el proceso de investigación, clasificación y estudio científico. Además de todo el tiempo, mucho más tiempo de lo que imaginaba para conseguir pasar todo lo que era necesario para el papel de manera organizada y fácil de entender. Un método increíble que seguro te sorprenderá. Este método controla los niveles de glucosa y te ayuda a conseguir esa calidad de vida que tanto estás echando de menos ahora mismo. Muchas de las personas que han probado y seguido el tratamiento me escriben a diario para contarme su progreso, para compartir sus intereses y sensaciones y contarme lo contentos que están de haber podido cambiar su vida. Todo para haber usado de forma correcta el método que estoy a punto de compartir contigo. Ángela de México, Distrito Federal, escribe, El año pasado, cuando cumplí 41 años, empecé a tener unos síntomas extraños. Pasé a levantarme varias veces durante la noche para hacer pis y beber mucha agua demasiado a menudo. Sentía una sed que no pasaba nunca y estaba siempre cansada. Decidí visitar un médico para hacer unos exámenes y descubrir si tenía algo mal. Fue cuando recibí el diagnóstico de diabetes. Lloré mucho. Pensé que toda la gracia de mi vida acabaría. Siempre me gustó mucho tomar dulces y pensaba que ahora sería mi fin. Comencé a investigar sobre la enfermedad. Descubrí todos los problemas que podía traerme si no conseguía controlar la diabetes tipo 2 que sufría. Y entonces me desesperé hasta que investigando descubrí el protocolo de Francisco, un método lleno de información valiosa y donde aprendí realmente cómo era mi enfermedad. Con todo y gracias a Francisco logré una vida mucho más sana de la que tenía antes. Mariela de Santiago de Chile dice, a principios de 2017 empecé a sentirme mucho más cansada de lo normal y busqué a un médico para que me recomendara un suplemento vitamínico. El médico quería estar seguro y pidió varios análisis de sangre. Tras las pruebas descubrimos que tenía diabetes tipo 2. Esta noticia fue un choque para mí y sobre todo para mi familia. Estuve un buen tiempo perdida sin saber cómo sería mi vida, cómo sería de ahí en adelante. Aunque mis hijos ya eran adolescentes, no quería que mi familia ni mi esposo me vieran como una carga. Yo siempre había sabido sacar mi familia hacia adelante. Comencé a buscar métodos para lidiar con esta enfermedad sin que fuera necesario la ingesta desmesurada de pastillas que el médico me estaba aconsejando.